Salmo 30 Acción de gracias después de una grave enfermedad Yo te glorifico, Señor, porque Tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Señor, Dios mío, clamé a Ti y Tú me sanaste. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Yo pensaba, muy confiado, nada me hará vacilar, pero eras Tú, Señor, con Tu gracia, el que me afirmaba sobre fuertes montañas y que apenas ocultaste Tu rostro, quedé conturbado. ¿Entonces te invoqué, Señor, e imploré Tu bondad? ¿Que se ganará con mi muerte o con que yo baje al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará Tu fidelidad? Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo, me quitaste el luto y me vestiste de fiesta, para que mi corazón te cante sin cesar. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Este salmo es un canto de acción de gracias después de una enfermedad grave. El salmista reconoce que el Señor lo puso en peligro de muerte por un pecado de presunción, pero luego, en respuesta a su plegaria, le dio una prueba evidente de su misericordia, haciendo que su dolor se convierta en alegría.